Bueno, y ya le comentábamos, desde temprano Xochitl Galvez nombró a Max Cortázar como el coordinador general de comunicación de su campaña. Usted lo recuerda como vocero de la campaña del entonces candidato panista Felipe Calderón y después encargado de comunicación social durante su mandato. ¿Cómo estás, Max? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, pues, ¿cómo te sientes con este nombramiento? Pues bueno, primero, pues es un reto importante. Siempre es un reto profesional muy importante. Y pues bueno, llegando, conociendo cómo están un poco las cosas, viendo qué hace falta, armando una estructura más amplia. Yo creo que nos concentraremos por lo menos este fin de semana. Bueno, como sabes, pues ha estado, ha sido tema de análisis, está muy presente en varias columnas a lo largo de esta semana que la campaña de Xochitl Galvez se estancó, que no marcha, que no hay narrativa. Me imagino que apenas estás tomando las riendas, pero estoy seguro que tienes por lo menos un primer punto de vista sobre esto que quisieras compartir con nosotros. Pues mira, primero, en las campañas es común que de repente pasen ese tipo de cosas. Lo ha vivido uno en diferentes campañas. Por lo mismo, los equipos se reforzan, tienen nuevas caras, nuevas figuras. Y esto, pues, para empezar a construir lo que prácticamente dijéramos, sabemos todos que las campañas sí empezaron muy de manera anticipada, ¿no? Pero ahora prácticamente arrancan el domingo las pre-campañas, ¿no? Y entonces es el momento de armar, reestructurar, hacer un buen equipo, pero sobre todo empezar a trabajar para que el mensaje de la candidata penetre en todos los puntos del país. Creo que eso es fundamental. Tú bien sabes que los medios nacionales son de suma importancia, pero en cada localidad también tienen sus medios. Se necesita un equipo que esté en operación constante, un equipo que sobre todo tenga replicadores en los estados, ¿no? Para que la candidata pueda estar haciendo su trabajo, que es ser candidata, y el equipo haga lo propio en el resto del país, ¿no? También creo que se cruzaron circunstancias que son comunes, sobre todo cuando hay una alianza, en donde los partidos se ponen de acuerdo en una etapa para definir a sus diferentes candidatos o las posiciones que les van a corresponder, en el caso de gobernadores, senadores, diputados locales, federales, alcaldes. Creo que ese proceso terminó, llegó a muy buen puerto, y ahora es momento de que todos juntos ya trabajemos en lo que nos tenemos que concentrar, que es de aquí a la próxima elección. ¿Va a haber una suerte de golpe de timón? ¿Va a tomar una orientación distinta a la campaña a partir de incorporaciones como la tuya, la de Miguel Riquelme? Mira, yo creo que ese es el arranque. Arranca la campaña, tendrá que haber varias modificaciones. Me imagino, la misma candidata lo anunció, ¿no? Y ahora, pues, es afinar muy bien el discurso, afinar muy bien la estrategia de comunicación social, la estrategia de tierra, etcétera. Yo creo que se va a lograr. Hay un buen equipo, ¿no? Se van a sumar mucho más talentos. Entonces, yo creo que con eso construiremos lo que se necesita para llegar a buen puerto y ganar la próxima elección. Yo considero que Xochitl es la mejor candidata, la que tiene mejor preparación. Es una gran empresaria, una gente que conoce de administración. Un país requiere un buen administrador. Al mismo tiempo, también requiere un buen político que conozca las problemáticas que tiene este país. Que este país, como bien sabes, es de muchos colores. Las problemáticas de las regiones son distintas. No son las mismas necesidades en el sur, en el norte, en el centro del país. Y es a cada una de esas casas donde hay que llegar y convencerlos que es el mejor proyecto y es lo mejor que le puede pasar a México los siguientes seis años. Bueno, ¿dónde andará Xochitl Galvez la próxima semana, Max? Mira, Xochitl Galvez hoy está en Guanajuato. Hay reunión allá de legisladores. Estará en Jalisco y el domingo estará en la FIL. El domingo estará en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, que arranca mañana. El domingo tendrá su participación por allá. Bueno, entonces, ¿esperaremos también otras incorporaciones al equipo? Sí, la propia candidata hará lo propio en el momento en que ella lo considere. Creo que ya hay mucha gente trabajando, hay mucha gente valiosa. Los tres partidos ya están de la mano. Yo en lo personal tengo una buena relación con los tres presidentes. Creo que hay mucho talento en los tres partidos y creo que eso va a sumar. Y ya en el momento en que arranquen las demás pre-campañas, que tengamos a la gente ya en la calle, va a dar un giro de 180 grados. Y verás que muy pronto esta diferencia que hoy marcan los números se le podrá dar la vuelta. Perfecto, Max. Pues ojalá podamos conversar con frecuencia a lo largo de los próximos meses. Por supuesto, mi querido Pascal. Siempre a la orden y un gran saludo. Gracias, igual para ti. Gracias, Max Cortázar.